Asegura el Secretario de Obras Públicas de la entidad William Conrado Alarcón que van en un 35% de la obra de reparaciones de los tres socavones que fue ocasionado por el paso de huracanes en la zona oriental de la isla. Son 270 metros afectados los cuales estarán reparados antes que concluya la actual administración del gobernador Carlos Joaquín González para que los eventos deportivos programados para el mes de noviembre se den sin ningún problema. Estamos avanzando ya estamos en un 35% ya el primer socavón ya está cubierto ya está con piedra ya está con terracería solamente falta el pavimento no lo vamos a hacer ahorita hasta que tengamos otro tramo para poder llevar la asfaltadora y se está trabajando en el segundo tramo son tres tramos que están afectados. Ya llevamos los primeros 60 estamos trabajando en el 80 y hay otra máquina ahorita dos retroexcavadoras trabajan iniciando los trabajos en el tercer socavón con eso concluimos la etapa del empedrado de rellenar con esas cap con algo de concreto ciclópeo pegado a la carretera y posteriormente damos ya el pavimento para concluir con los trabajos. ¿Y con estos trabajos que están haciendo se va a impedir que se siga erosionando esta parte? El tramo ese ya queda preparado queda protegido ahorita veníamos y casi llegando aquí al crucero detectamos que también hay por ahí otro lugar. Para Canal 10 Jorge Q imágenes Iván Maldonado.